Soy Emilia Martín Fierro, soy artista visual y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Entre Membranas, Pasear por el Borde es el título de esta exposición individual en el Centro de Arte de La Regenta y ya en el título y en el subtítulo hay dos palabras que son claves en toda la obra, membrana y borde. Son imágenes que me sirven para trabajar con sus características, por ejemplo la membrana por su permeabilidad selectiva y el borde como ese espacio que está justo al lado del límite de la frontera en el que las cosas están a punto de ser otras cosas, porque esta exposición tiene muchísimo que ver con la idea de frontera, de límite, de territorio y de tránsito. En rasgos generales la obra se construye a través de capas que se forman de diversas formas, de diversas maneras. Estas capas utilizan mucho la transparencia, el ruido, el ruido visual me interesa muchísimo. Las personas que hemos nacido y crecido en Canarias tenemos muy interiorizada la imagen de la orilla en la playa. Entonces hay una idea que se repite muchísimo, es la enorme distancia que toman los conceptos cuando los separamos de la vida misma, la diferencia entre lo vivenciado y lo conceptuado y como las conceptuaciones a veces van adquiriendo peligro en su distancia a la vida. Por ejemplo este extrañamiento sobre la naturalidad con la que asimilamos la idea de frontera. Por ejemplo esta imagen a la que me remito de la orilla me permite recordar como cuando viajabas de pequeña y veías desde el avión la costa era un dibujo quieto, una línea definida que delimitaba claramente lo que era océano, de lo que era tierra, lo que era un país, incluso de otro. Sin embargo cuando aterrizabas y habitabas el mismo lugar que acababas de ver, aquello en la orilla ocurría, en la playa ocurría de otra forma. A la vez podrías, podrías tener los pies dentro del agua y ahora en la arena porque la ola se desplazaba. Era imposible delimitar esa línea que acababas de ver y que estudiabas y conceptualizabas con mucha naturalidad. Esas ideas de lo difuso, de lo hibridado, de lo sucio, de lo móvil están muy presentes en toda la obra. Normalmente no utilizo títulos, las obras no suelen llevar títulos, pero en esta exposición hay dos que sí lo tienen. Una es Sudario, que es una instalación, y otra es La baba del caracol, que es el título de un libro de Chantal Maléal. Ambas piezas hacen alusión al tránsito, al tránsito ya sea por el océano, ya sea en tierra. Sudario es una instalación que lleva una malla, una malla de invernadero, a modo de gaza, cubriendo la superficie del océano. Obviamente es un homenaje a todas las vidas que reposan debajo de la superficie del mar. La baba del caracol es una cita, una referencia al tránsito que hace un caracol inadvertido, dejando solo una estela mientras cruza el territorio. Los lienzos que yo trabajo los suelo abandonar en un terreno de nadie, que rodea la facultad, un terreno al margen del espacio académico. Y los dejo ahí, a lo mejor, dos meses, para que la naturaleza actúe sobre ellos. Obviamente la idea de tránsito vuelve a conectar con la idea de la migración, del movimiento, de la hibridación, y de toda esta constante en capas, manifestadas de muchas formas, tanto vinculando e hibridando lo fotográfico con lo pictórico, como lo limpio y lo sucio, como materiales más propios de la pintura, con materiales completamente ajenos a ella. Otra temática muy presente, además de esta constante alusión al mapa, a la orilla, y al territorio, son mujeres que aparecen cargando lastres, cargando peso, y que tienen que ver con dos viajes, uno a cada continente, al lado de Canarias, una a Perú, otro a Senegal, y las imágenes de mujeres cargando peso mientras trabajaban, que me traje. La idea de peso está también manifestada de diferentes formas, tanto visualmente, con la carga matérica que tiene el lienzo, con la manera de incluir desde piedras hasta materiales como el cemento. En algunos casos, estas mujeres utilizan telas, paños, trapos, para cargar tanto a los hijos mientras trabajan, como los enseres, la comida. Es sobre todo una crítica a esta proliferación de banderas identitarias en los balcones. Para mí la única bandera es la de los trapos de estas mujeres cargando a los hijos, los trapos de estas mujeres cargando peso, el peso de la verdadera vida, tanto en un continente como en el otro, como aquí. Esa es para mí la verdadera bandera. Y me preocupa muchísimo la proliferación de estas estructuras conceptuadas sobre el territorio, sobre lo identitario, porque, como decía antes, se aleja mucho de la manera natural de suceder en la vida.